¿Soltero? ¿Tienes una relación? Soltero, soltero. ¿Soltero? ¿Hace cuánto tiempo estás soltero? Como dos años. Sugar Mami dice, te compro lo que quieras. Necesito, necesito. Lo que sea, qué rico. Usted me invitaría a todos los tipos de trago. Todo lo que tú desees. ¿Qué ofertón? Me concede mis deseos. Bajo todo el bar. ¡Corre, p***a, corre! ¡Corre, p***a! Estás en una relación, quizás. Yo me estoy acá metiendo, quizás. Soltero, soltero. ¿Hace cuánto tiempo estás soltero ya? Un año ya. Pobre cosita. Un año, entonces puede ser. Pues aprovechando así la confianza, ¿no? La confianza que estamos teniendo. Si yo llegara a salir contigo, ¿tú en qué me alucinas? ¿En hilo o en tanga? No sé, tendría que verte, pues. ¿Tendría que ver? Ay, ya está bien, no hay problema. ¿Te vamos a ver? Pues aquí una nueva amígdiva que se llama... Alfonso. Alfonso, Alfonso. ¿Tú estás soltero? ¿Tienes una relación? Soltero, soltero. Soltero. ¿Hace cuánto tiempo estás soltero? Como dos años. Dos años. Ay, ya, entonces acá puede ser. Yo llevo soltera también dos años. ¿Puede ser entonces? Claro, puede ser. ¿Estarías conmigo? ¿Saldrías conmigo o no? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Sí, puede ser, ¿no? Y si saldrías conmigo en algún momento, ¿tú en qué me alucinas? ¿En hilo o en tanga? En hilo. En hilo. ¿Y qué color de hilo? Mira, de frente, ¿no? En hilo. ¿Y por qué en hilo? ¿En qué color? En negrito, puede ser. En negrito, puede ser. Justo tengo en negro. Te lo muestro, si quieres, ¿ah? Ahora sí viene lo chido. ¿Por qué no? Puede ser, Dios. Está bien, vamos a mostrar otro. Y me encontré aquí con este chico guapo, puede ser. ¿Cuál es su nombre, amigo? Brian. Brian. ¿Cuántos años tienes, Brian? 18, no. 18. 18. O sea, yo puedo ser tu sugar mami, tengo 21. Puede ser de una, ¿no? Puedo ser de una, ¿no? Ah, te termino de criar, puede ser, ¿no? Te termino en la cuna, en la cuna. Sí. Tu sugar mami, dice. Te compro lo que quieras, ¿no? Necesito. Lo que sea, qué rico, ¿no? Y me dicen, si en algún momento yo llego a salir contigo, ¿no? No hay ningún problema. Puedo salir. Si en algún momento yo llego a salir contigo, ¿tú en qué me alucinas? ¿En hilo o en tanga? Habla bien. Eso no me lo esperaba. ¿En hilo o en tanga? A ver. ¿En qué ves? En hilo, pues. En hilo, ¿y qué color de hilo? Más o menos para que te imagines. En negro. En negro, tengo un negro acá adentro, puede ser, ¿ah? De lo muestro. A ver. De lo muestro, a ver, a ver. Y por aquí tengo un nuevo amigo que se llama... Jaime. Jaime, ¿cuántos años tienes, Jaime? Pocos. ¿Cuántos años? Como para ver, pues, ¿no? Si puede ser, puede ser, quizás, este, mi sugar, qué sé yo, no sé. No, tengo 25. 25. Entonces, sí puede ser mi sugar. Tengo 20 años. ¿Tú qué dices? ¿Yo puedo ser así a la persona que mantengas, quizás? ¿Me comprarías, no? Como un sugar, ¿o no? No sé, podría ser, ¿no? Y podría ser. ¿Alguna vez has tenido a alguien así a quien darle todo para ser a su sugar, o no? ¿Yo sugar? Claro, exacto. Nunca. ¿Podría ser en algún momento, quizás? Claro, sí. ¿Yo opto para esa chica o no? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, no opto, ¿no? Está muy bonita. Está muy bonita. Gracias, fue el piropo. Maravillosa. Y cuéntame, ahora sí al grano, ¿estás soltero, comprometido? Soltero. Soltero. ¿Hace cuánto tiempo estás soltero? Para ver, quizás puede ser, quizás podamos salir, quién sabe. Ya tiempo. Ya tiempo. Entonces, sí puedo ser una candidata de tus salientes. Sí. ¿Califico o no? Sí, está muy bonita. ¿Del 1 al 10 cuánto? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. 10. 10. Esa respuesta me gusta, ¿no? Pero esperaba un 11, quizás. Esperaba un 11, ¿no? Bueno, al grano, ¿no? Si yo llegara a salir contigo, novia, que estamos en la chacota, ¿tú en qué me alucinas? ¿En hilo o en tanga? ¿Por qué te ríes? Esa risa nerviosa, ¿no? No sé. En hilo. En hilo. ¿Y por qué en hilo? No sé, porque es más corto, quizás. No, porque tengo una chica sexy. Me imagino que usarías... O sea, me estás imaginando. Sí. ¿En qué color en hilo, entonces? Rojo, negro. En un rojo, un negro. Mira, tengo un negro. Quizás como que te lo puedo mostrar, ¿ah? ¡Oh, my God! ¡Wow! Gratis, ¿no? Gratis, la vamos a mostrar, ¿verdad? Y miren, por aquí conseguí una víctima que hace trago, ¿no? Justo lo que me gusta hace trago. Señor, ¿cuál es su nombre? Javier. Javier, ¿cuántos años tiene usted, señor Javier? 52. 52. O sea, usted puede ser mi sugar. Así es. Usted me invitaría a todos los tipos de trago. Todo lo que tú desees. ¿Qué ofertón? Me concede mis deseos. Bajo todo el bar. ¡Corre, p***a, corre! Eso me gusta, que me ponga todos los tragos a mis pies. Señor Javier, ¿usted está casado o soltero, quizás? Estoy separado. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Está separado. O sea, sí puede salir conmigo. No, 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 no. Me quedaría perfecto por tu cuerpo. Por mi figura, ¿no? Cosa bonita. Cosa bien hecha. Me gusta que me alague y me gusta. O sea, ¿y qué color quizás? Mira, para mí sería un rojo pasión. ¿Un rojo pasión por qué? Por mi tono de piel, así. Por tu forma de piel y por tu belleza. Con mi figurita, ¿no? Y yo traigo un negro ahorita, se lo puedo mostrar gratis, ¿ah? Ya, listo, a ver. Normal, a ver, vamos a mostrarlo. Y pues por aquí el amigo que se llama... Estai. Estai, me gusta tu nombre, Estai. ¿Cuántos años tienes, Estai? 32, nada más. 32, o sea, tú puedes ser mi sugar. Claro, por supuesto. Yo puedo ser tu baby. ¿Y por qué no? Puedes ser, ¿estás soltero primero que nada o estás comprometido quizás? Solo, solo, solo y solterazo. Solo, soltero y solterazo. Bien soltero. Yo también estoy soltera, entonces puede ser, ¿ah? ¿Por qué no? Puede ser, empezamos a salir. Después intercambiamos números. Y ponte que si tú y yo llegamos a salir en un momento... ¿Tú en qué me alucinas, Estai? ¿En hilo o en tanga? En hilo. He dicho, ¡gazo cerrado! En hilo, ¿y por qué en hilo? Porque así me miras en hilo, ¿por qué, ah? Claro, viendo tu figura... Ahora te voy a tocar la jalea. Un hilo te quedaría perfecto. ¿En hilo? ¿Y qué color de hilo? Rosadito. Rosadito. Tengo uno negro que te lo puedo mostrar sin compromiso, quizás. Ah, ya, a ver, a ver, a ver. Y me acabo de encontrar con un amigo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Yair. Yair. ¿Cuántos años tienes, Yair? 19. 19, o sea, eres menor que yo. O sea, yo puedo ser tu sugar mami. Diablo, señorita. Claro, normal. Quizás, ¿no estás soltero? ¿Estás en una relación, quizás? Soltero. Soltero, pero nunca solo, quizás. Porque yo ahora estoy atrás tuyo, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Sí, no. ¿Puede ser? ¿Soy tu tipo o no? Sí. Sí soy tu tipo, entonces. Sí podría salir contigo. O sea, yo te puedo complacer en todo. Yo soy tu sugar mami. ¿Tú dices? Claro, normal. Puede ser entonces normal. Sí. Yair, ¿y si tú y yo en algún momento, no así en la chacota, llegamos a salir? ¿No? ¿Tú en qué me alucinas? ¿Tú en qué me alucinas? ¿En hilo o en tanga? En hilo, ¿ve? En hilo. ¿Y por qué en hilo, no? De frente en hilo, ¿por qué? No sé, pues se da el araco. Este muchacho me llena de orgullo. No sé, así da el araco, chévere. ¿Y en qué color de hilo? Negro. En un negro. Justo traigo un negro, te lo puedo mostrar, ¿ah? Sí. Al fin te atrapé, esponja. Como para que te animes, puede ser. Ya, normal. Te lo muestro ya. Entonces, ya te lo muestro yo de frente ahí. Recuerden que ustedes pueden seguir viendo nuestros videos, como por ejemplo, aquí donde cancelan su boda a cambio de un iPhone 12 Pro Max. Y por aquí donde le...